Matata, fíjate y deja vivir Hakuna Matata, debes ser feliz Ningún problema, debes verte sufrir Lo más fácil es, saber decir Hakuna Matata, sabes si no ¿Qué he dicho? Ninguno, ¿no? Te lo he dicho ¿Sabes, chico? Esas dos palabras te solveran todos tus problemas Cuando era muy pequeñín Muy bonito Gracias Noto que su oído no le olía muy bien Los demás deseaban alfarse Hay un alma sensible En mi gruesa fiel Vamos yo a tener un amigo fiel ¡Qué calor! ¡Qué más da el calor! ¡Qué gran beso! ¡Qué gran calor! Viva desde mi vida ¡Dale, que sí! ¡Cada vez tienes! ¡Fonga! ¡Qué niño estudiante! ¡Lo siento! Alguna batata, que voy a ir a seguir, alguna batata, vive y ser feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir, lo más fácil es saber de ti. Alguna batata, Alguna batata, Alguna batata, Alguna batata. ¡Gracias! 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 Os dijo, ¿no? Que me ibas a reír, porque Timón y Cumba siempre estaban con esas solterías, siempre estaban alegrando a Simba, pero es que aquí la historia no termina, porque al final Simba se hace mayor y se encuentra con su amiga Nala, su amiga de la infancia. Y si la vida se encuentra, que entre ellos salta la chisme del amor, y van a vivir una noche mágica de amor. ¡Gracias! 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 Y eso es lo que pasa, al final Simba y Nala se enamoran, y lo bueno es que vuelven a recuperar el reinado, y ahora ellos son los nuevos reyes de la selva. Así termina nuestra historia del Rey León. Quisiera ser sincero, no sé qué puedo hacer Y decirle la verdad, que imposible, hay mucho que aprender No quiere hablar, qué esconder, no sé qué voy a hacer Porque no quiere ser quien debe ser el rey que veo en él Es la noche del amor, el viento trae el mar El mundo está perfecto en su quieto, con todo en su lugar Es la noche del amor, con todo en su lugar La noche del amor, el viento trae el mar La noche del amor, la noche del amor El amor, el amor Aplausos